En el año 29, la municipalidad de Ate clausuró el búnker de la banda Los Chukis de las Malvinas, dedicado al delito de extorsión, estafa y sicariato. Entre los 39 detenidos se encuentra un policía en actividad. Bailaban, reían y celebraban sus fechorías. Cuando la policía intervino este búnker clan de Ciro en Huaycán. Un escondite perfecto para los presuntos integrantes de la temida banda Los Chukis de las Malvinas, integrada por personas requisitoriadas, menores de edad y un policía en actividad. Penosamente tengo que informar que ha sido intervenido igualmente un efectivo en situación de actividad en el grado de su oficial de tercera con cinco años de servicio. Tras la intervención, agentes de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI hallaron más de un arma de fuego en poder de los detenidos, quienes serían el brazo armado de un peligroso delincuente, hoy prófugo. La policía incautó todos los celulares de los intervenidos a fin de recoger información que ayude en la investigación contra los Chukis de las Malvinas, inmersos en delitos de sicariato, extorsión y estafa. A bordo de un bus fueron trasladados los 39 detenidos a la DIRINCRI de la Avenida España. La Municipalidad de Ate ordenó la clausura inmediata del llamado Búnker de los Chukis de las Malvinas. 7.31. En Ate, la policía capturó a un delincuente.